Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video de Super Mario Maker 2. Bueno, vamos a continuar jugando en el modo competitivo. Regresamos después de tanto tiempo, así que bueno, vamos a ver qué tal nos va en este modo. Así que, vamos a ver, empecemos. Bueno, y comenzamos con uno solo. Empezamos una partida en el competitivo. A ver, vamos a ver, me toca con Luigi. Hoy. Cada vez juega menos gente a este juego, pero bueno. Es que por el tema del online y todo eso, hay gente que no se lo banca. A ver, y va bien todavía. Por ahora no hay lag, así que bueno. Vamos a ver, un nivel de nieve. A ver, ¡ah! ¡Maldito paratrupa! ¡Ah! ¡Eh, no me parece que este chico sea muy listo! ¡Me cagó! ¡No! Por las dudas. Que como estoy en un nivel de hielo, tiene sentido. ¡No! ¡No! A ver, espero que se haya muerto. ¡Ah, sí! ¡Se murió! ¡Ja, ja! ¡Uy! ¡Ah! Casi, casi, casi. Tiene sentido jugar un nivel así, hoy que hace frío encima. ¡Vamos! ¡Checkpoint! ¡Bien! A ver... ¡No! Me volí para atrás. Vamos. Lástima que no me dieron un champiñón. ¡Apa! ¡Ah, flor de juego! ¡Esa! ¡A ver! Un nivel de subida encima. Ganando una montaña de nieve encima. ¡Mirá! ¡Ah! ¡Vamos! Llegué, 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 llegué. ¿He ganado? ¡Sí, he ganado! ¡Esa! ¡Bien! ¡Buen comienzo! ¡Esa! ¡Estoy impresionada! ¡Ja, ja! Muy bien. A ver... ¡Buen trabajo! Gracias. Muchas gracias. Victoria. Le voy a dar un... Genial. Sí, me gustó este nivel. Un buen nivel para el competitivo. Un nivel de subida. Bueno, normal. No pasa nada. 20 puntos. Vamos a continuar ahora con el siguiente. Ahí empieza otra partida. ¡Ah! Me toca con el toal azul. Así que... Vamos a ver si me dará suerte. Sí, a ver. Veamos. Un nivel de un japonés. Me toca. Con el... Estilo de Super Mario... The New Super Mario Bros. ¡Yu! Otro nivel de nieve. Mirá. Ok. Opa. Hace un enfrentamiento con... Bowser. ¡Ah! No. Ah, ya entiendo. Ya entiendo. Ya entiendo. Pero, ¿cómo paso? Pará. Tengo que ir a... Cierto. Tengo que ir con... El caparazón. Ahí está. Tengo que pelear contra los... Boom, boom. Ahí está. Vamos. Vamos. ¡Ah! ¡Ah! Dale, dale, dale. ¡Ah! Me... Me ganó. Me ganó. ¡Ay! Tenía que haber entrado. Le tenía que haber sacado la llave. Pero bueno. No está mal. No está mal. No pasa nada. Era solo enfrentamiento de jefe. Pero bueno. Normal. Un nivel normal. Sí, sí. No, así no. Bueno. Se nota que... No les gustó el nivel porque perdieron. Pero bueno. Veremos. Ya veremos el próximo. ¿Cómo será? Empieza el siguiente. A ver. Con uno solo. Me toca otra vez con Luigi. No sé si será la misma persona. Encima de Rango B. Igual que yo. Está. A ver. Lleva la meta tras recoger monedas... 50. Al menos una. A ver. Hay que cumplir cierto objetivo para... Y hay un poco de lag encima. Hace un nivel de carrera. A ver. Que empiece. Vamos. Es que como hay lag... Ahí está. Me fui por la tubería roja. Ah, mira. Un nivel de agua, pero... Pero allá... Volvió el lag. Todavía Nintendo no lo mejoró este juego. No sé por qué. Vale, Nintendo. ¿Qué te cuesta mejorar en lo online de este juego? Si no las... Si no tus fans se le van a seguir tirando mierda. A tus servicios. Si no lo mejorás. Bueno, ya está mejorando algunos juegos. Pero Mario Maker todavía no. Espero que lo mejore algún día. Ah, se chocó. Pero bueno. A ver. Así. Bueno, le llevo ventaja. A ver. Vamos. La moneda tiene que estar por aquí. Vamos. Flor de fuego. Vamos, 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 vamos. Dale, 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 dale. Champiñón gigante. ¿Por qué habrá? Ah, ya veo, ya veo. Ah, por eso. Dale. Hice mal lag. Hace que el juego vaya medio lento. Puede ser tedioso esto. Dale. Ah, la flor. De Super Mario Land. Ahí está. Esa. Vamos. Bueno. Creo que llegué, llegué. Sí, he ganado. Por fin. Lo jodí. Listo. Lo jodí. Lo jodí. Bien. Unamos fuerzas. Bien. Bueno, un nivel con lag, pero bueno. Igual la pasé bien, a pesar de... Bueno, el lag no fue tan fuerte hoy, pero bueno. Ojalá. Tiene que mejorar esto. Eso sí. victoria. Genial o normal. 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 Fue un nivel normal. A pesar de que... Sí, normal. 20 puntos. Bueno, vamos a con otro. Otra partida. Por fin. Bueno, otra partida. Ahora me toca otra vez con el Toad azul. Bueno. Contra dos de Rango A. Encima. Con un nivel de... 3D World. Me toca. A ver. Espero que no haya problemas. En el... Bueno, hay un poquito de lag. ¡Ay! Pero... Pará, 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 pará. ¡Ay! La cámara. ¡Maldita cámara! ¡Ay! Perdí tiempo por culpa. Ahora sí. Se me cayó. Bueno. Bueno. Igual ya le llevé ventaja. Bueno. Hay lag. Pero puedo igual. ¡Epa! Pero como... ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer? ¿Eh? Ah, tenía que romper la caja. No, 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 no. No, me va a ganar, creo. Ya me ganó. ¿O no? No, no, no. No te puedo creer. No. Ay, no. No. Oh. Y miren. Me ganaron los dos. Me caí. No. Qué desastre. No. Un nivel normal. Sí, igual fue un nivel normal. No pasa nada. Menos mal que... Como se me cayó... Se me cayó la cámara, pero bueno. Igual la pude acomodar. No perdí por eso, pero bueno. Espero que no vuelva a pasar. Ok. Siguiente partida. Con la misma persona. Ahora. Me toca. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo nos irá ahora? A ver. Espero que no haya tanto lag. En la próxima partida. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, va bien por ahora. Ok. Uy, me adelantó. ¡Ah! Bueno. ¡Ah! ¡Bumba de... Hijo de su madre! ¡Ah! ¡Ay, pero...! Ah, tengo que ir por la puerta, creo. ¡Dale! ¡No! ¡No! O a ver... Espera. A ver, así... Sí, así, así. Bien. Así tenía que hacer. Tengo que ir contra la pared. Bueno. Dale. ¡Guau! ¡No! A ver... Lo pasé. ¡Ah! Sigue la cosa. A ver. Bueno. Vamos. Ahí está. Ah, todavía me lleva... Ventaja. Ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, lo siento. Lo siento. Ahí. Lo siento cerca, pero... Dale. Ahí está. Ahí lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Dale. ¡Ay! ¡No! Hay que... Ah, vení acá, vení acá, vení acá. Dale. ¿Venís? ¿O no venís? Bueno. No. ¿Cómo hago? No. Hay que hacer... Hay que hacer que el Pou le pegue. Yo sé. No. ¿Qué hay que hacer? Vení, 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 vení acá. ¡Ah! Pero baja. Baja. Baja, baja, baja. ¡Ja, ja, ja, ja! Me lo hizo. ¿Vieron lo que me hizo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Me maté? No. ¡Ay! Qué trabado. ¡Qué trabado! Ah, hay que cooperar. Ya veo. Bueno, te dejo. Vení, 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 vení. ¡Ay! Bueno, te dejo subir esta vez. Dale. Teníamos que cooperar. No quedaba otra. ¡Ah! Bueno, ahora sí. ¡Ah! ¡No! Bueno, ya me va a ganar. ¡Ay, no! Y ahora... ¡Ah! Tiene que llevar el Pou, ¿o qué? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! Le doy la delantera. ¡Ah, sigue esto! No termina. Es un nivel largo. Bueno, igual ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Baja. ¡Ah! ¡No! Malito. Se llena de Goombas encima. ¡No! ¡No! ¡Maldito! ¡Ah! Los Goombas me jodieron. Bueno, 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 bueno. ¡No! Uy, que bajada. ¡No! 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 Que no llegue, que no llegue, que no llegue, que no llegue, que no llegue. ¡Ay! Hay que subir. Más todavía, pero... Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. ¡Ay! Lo sabía. Sabía que me estaba esperando. Ay, me lo hizo. Bueno. Me ganó. No importa. Bueno, bueno, estuvo muy bueno el nivel, muy bueno para el competitivo. ¿Me gustó? Bueno, normal. A mí me gustó el nivel, pero bueno. Para él fue normal, pero bueno. No pasa nada. Sigamos. A ver. Bueno, con tres. Me toca otra vez con Luigi. Me está tocando con Luigi. Últimamente. Como personaje jugable. En estas partidas. Bueno, a ver. Ya esta es la meta. Ah, dos Bowser's tengo que eliminar para ganar. Tocar la meta. A ver. Ahí está. No, eso es un boom boom. A ver. Hay un poco de lag hoy. En esta partida. Hay que eliminarlos. Pero, ¿cómo? ¡Ah! ¡Ah! La flor de fuego. Dale, salí de ahí. Salí. Vamos, salí de la... Salí de la tubería. Uy, casi, casi, casi. ¡Ah! ¡Ay, maldito! ¡Ay, maldito! Se llama Bowser Jr. Gigante. ¡Ah! ¡Ay, eliminó a uno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, eliminó a uno! No, ya me ganó. No, ya me ganó. ¡Ah! ¡Qué difícil que fue! Ay, si hubiera agarrado yo la flor de fuego, si me lo hubieran dejado agarrar, hubiera ganado. Pero no me dejaron. ¿Qué tramposos? ¿Qué tramposos? ¿Qué tramposos? Encima, y otra vez con Luigi. Por lo menos, cámbienme a Mario, por favor. No es justo que me pongan... Siempre a Luigi. Yo quiero cambiar. ¡Vamos! A unión de carrera. A ver, hay que esperar. ¡Vamos! ¡Empieza! ¡Ah! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Olé! Si es toda una subida por el mismo camino. Se va a tratar de que no... ¡No! Ay, ay, ay No, 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 no Uy Ay, menos mal, me salvé, me salvé Tomá Tomá Lo tiré, lo tiré Ah No Tomá, yo, yo A ver, te voy a tirar Tomá Mi corazón tiene pura maldad Ahora no me va a molestar Estoy en versus Se me estaba molestando Tengo mucha maldad Ya le gané Unamos fuerzas Bueno, ya no se puede Esto es competitivo No podemos Aliarnos Pero es un nivel de subida Solamente hay que subir Vamos Ya tiene que terminar esto Dale 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 A ver Ah, ya está Se acabó Ganado Ah, mira Fue enviado a la meta Directamente Pero le gané Le gané Se fue por el camino corto Pero bueno Normal Fue un nivel normal La verdad A pesar de que, bueno Lo jodí al Al otro Jugador Un nivel de subida Pero bueno No está mal La verdad Bien Vamos con otra partida Eh, con otro Jugador Y me toca otra vez Con Luigi La verdad Me costó encontrar Otro jugador Ya que Me llevó un poco De tiempo Porque no sé Como ahora La gente no juega Mucho a esto Bueno Por eso será A ver A ver Vamos Dale Ahí hay Lag Vamos Dale 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 Ah, tengo que Tengo que hacerme Chiquito No queda otra Cuidado Uh, que suspenso Ah Ah Du No, no, no Muy mal Muy mal No, no me digas que Hay que entrar Otra vez Incima Mucho lag A ver Bueno Dale No hay nada Ah Era solo el bobomba No No Ya no sale nada No Es imposible A ver A recomenzar Todo el mundo Vamos Otra vez A recomenzar Porque así No se puede Oye Está bien Ser menso Pero por qué Llegar al abuso Por qué Ese afán De romper Récord Vamos A ver Dale Se ven iguales Mari y Luigi La verdad Ah, me tienen que esperar Es un nivel más cooperativo Esto Vamos Para, para, para Ahí está Está, está, está Ahí, sí Ahí, ahí, ahí Sí, ahí Ahí está Había que hacer eso Ya veo Había que bloquearlo Para que no se vaya Ya entendí Uy Ah, pero se murió Ja, ja Ay, pero el lag Está molesto Ay Ay, ya Ahí está Me voy Ah Bien Listo Espero llegar Ay, pero Cuán Sigue el lag Me bajo por las dudas Ay, ya voy Esta partida Así que está Re jodida No Ay, maldito No Yo no puse Yo no apreté arriba Bueno, lo apreté Pero un cachito Ah, bueno No importa Thanks Bien, ahora sí Se acabó Bueno, y he ganado Bien Ahí lo terminé Me costó Me dio problemas Pero bueno Un poco el lag Pero bueno Lo logré Demónicos En verdad Es una persona De tener Normal Un nivel normal Fue Nivel normal 7 puntos Bueno, y con esta victoria Bueno, iremos Dejando el video Por aquí Así que bueno Gente Espero que les haya gustado Este video Del modo competitivo Nos veremos en otro Que suba Así que bueno Pásenla muy bien Y cuídense mucho Nos vemos Chau Hasta la próxima Si el video te gustó Dale me gusta Y compártelo Y lo más importante Suscríbete a mi canal Si todavía No lo has hecho Hasta la próxima